Como una luz, como una estrella que brilla en lo alto y de pronto explota Así eres tú Como una historia que nunca se acaba y siempre se renueva para ser en la llenda Así eres tú Así eres tú Dedicador de la gracia Así eres tú Padre que nos ama Así eres tú Te alabas y bendices Predicas la palabra Domingo de Guzmán Así eres tú Te alabas y bendices Predicas la palabra Domingo de Guzmán Gracias por cuidarnos Como una palabra que se grita fuerte desde el desierto y la isla más remonta Así eres tú Como un simple grano de trigo sembrado que ya está maduro para esparcirse Así eres tú Así eres tú Dedicador de la gracia Así eres tú Oh Padre que nos amas Así eres tú Que alabas y bendices Predicas la palabra Domingo de Guzmán Domingo de Guzmán Así eres tú Desde el cielo Gracias por cuidarnos Como prometiste Gracias por cuidarnos Desde el cielo Gracias por cuidarnos Gracias por cuidarnos Gracias por cuidarnos Gracias por ver el video.